Como te adoro yo, nadie podrá adorarte Como te beso yo, nadie podrá besarte No cambiaría tus ojos por todos los luceros que hay en el firmamento Daría cualquier tesoro por dormirme en tus brazos para soñar mi amor Como te mimo yo, nadie podrá mimarte Como te busco yo, con este inmenso amor jamás han de buscarte Te busco en las estrellas y estás en todas ellas con tu sonrisa blanca Estás en la belleza de la naturaleza como te sueño yo Como te mimo yo Nadie podrá mimarte Como te busco yo, con este inmenso amor jamás han de buscarte Te busco en las estrellas y estás en todas ellas con tu sonrisa blanca Estás en la belleza de la naturaleza como te sueño yo Como te busco yo, con este inmenso amor jamás han de buscarte Te busco en las estrellas y estás en todas ellas con tu sonrisa blanca